Ya subo por arriba y todo. Chaco, ahora ya son las zapatillas de regamos, ya no las chinas. No, la de esa. La güera y la morena. La güera y la morena. Esta suave. La güera y la morena. 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 La personalidad. La personalidad. La personalidad. La madre y la morena. La madre y la morena. La chino. 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 Te busco en el corrido del ventano Ahora te puedo dar ayer Todos estos son los padres de mí Te vi un paso desde el río frío Ahora también te algo te voy a enseñar Si la vida se quiere que batallar Si la vida se quiere que batallar Si la mentira en tu alma Yo soy antes de la vida Yo soy antes de la vida Yo soy antes de la vida Canción del mariachi ¡Gracias! 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 ¿El último deseo? ¿El último deseo? ¡Gracias!